Compañeros, muy buenas tardes, y es que precisamente durante esta semana nosotros leímos a conocer sobre la situación de los rastros a nivel nacional y nosotros precisamente fuimos a Escuintla, donde se notificó a un rastro que tenía que cesar operaciones. Sin embargo, se encuentra conmigo el viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonso, para que nos dé detalles, viceministro. ¿Qué pasó al final de cuentas y aparte de eso, si se está llevando algún tipo de investigación o proceso a nivel nacional o en otro rastro? Bueno, muchas gracias a los canales de Alba Visión, pues precisamente el procedimiento sigue, cerramos el rastro de Centro Ganadero. Ellos presentaron un recurso de amparo, por decir así, para que quedara sin efecto la resolución que se había tomado, pero en este caso, pues eso es irreversible y pues nosotros trasladaremos las denuncias a donde corresponde. En este caso, al Ministerio Público, si ellos no cesan operaciones. Bueno, recordar entonces por qué es que se están llevando procesos, ¿en qué incumple un rastro para que pueda ser cerrado? Bueno, en el caso de nosotros es en todo el tema ambiental. No tienen planta de tratamiento de aguas residuales, nada más tienen pilas donde están tirando sus desechos. Entonces, eso causa una contaminación al manto friático y en ese sentido, pues no cumplen. Tienen más de cuatro incumplimientos, aparte de ellos ya tienen varios llamados de atención y pues indudablemente van a tener que cerrar operaciones hasta que no cumplan al 100% todas las medidas que el Ministerio les está pidiendo. Termino con esto, Viceministro. Pues sabemos que al final el que podría ser afectado es el consumidor, pero ustedes tratan también de prevenir, no solo, bueno, vamos a cerrar, sabemos que hay varias medidas. Pues precisamente para el consumidor es que estamos haciendo esto, por y para el pueblo, porque no podemos estar trabajando con incumplimientos. Si la ley es la ley, hay que cumplirla y precisamente para que no cause depredación al medio ambiente, contaminación al medio ambiente para nuestros hijos, para nuestros nietos, es que nosotros estamos haciendo que se haga cumplir la ley. Bueno, Viceministro, muchas gracias. Aprovechando que tenga una feliz Navidad, sabemos de que ya estamos a pocas horas. Feliz Navidad y pues que... Pues muchas gracias, Samuel. Un fuerte abrazo a todo el equipo de Alba Visión y pues a toda la población guatemalteca. Les deseamos que estas Navidades sean de paz, un próspero año nuevo. Y recuerden ustedes que en esta Navidad sea un tiempo de abrazos y no de balazos. No tiren balas al aire porque caen y puede dañar a alguna persona, algún niño. Muchas gracias, que Dios les bendiga y unas felices fiestas. Muchísimas gracias, señor Viceministro. Importante también esto de los disparos al aire y que al final de cuentas nos podrían afectar a todos. Así le hemos llevado a usted en todos los detalles de los rastros a nivel nacional. Yo regreso al estudio principal. Buenas tardes. Gracias.